Estamos viendo aquí a Juan Manuel Rodríguez, quien se está enfrentando, a Omar Frey, esa pelota que se le acaba de ir larguísima a Omar, tal como mal la potencia de su evolución. Juan Manuel Rodríguez, Omar Frey, por otro encuentro más de Metro Primavera, séptima categoría. Se viene un nuevo saque a cargo de Juan Manuel, falta, se viene un nuevo saque, viene con un potente drive ancho, Omar Frey. Ahora viene otro servicio más a cargo de Juan Manuel Rodríguez, saca, muerto, une con un potente drive, tira, une otra vez con un drop, Rodríguez. Se viene un nuevo saque, se nota que se le pega en la faja a Juan Manuel que se lamenta que ha perdido su equipo. Un gran punto de Juan Manuel, es imposible llegar para Omar. Se viene otro saque, un juego muy rápido. Se viene otro saque, un juego muy rápido. Y va a haber un potente revés. Pelota que se le va muy larga, Omar, que parece estar ansioso. Que imprime demasiada potencia a sus bochas. Parece no poder controlar su potencia, pelota que se le va muy larga. La pasión va a ir a la red. Rodríguez, no llega Omar, muchas pernitas de Juan Manuel Rodríguez, buen juego, aquí la meta de primavera, séptima categoría, Omar Frey contra Juan Manuel Rodríguez, para el circuito tenis.